La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Aire, tierra, verde, barro, vida por la que caminas, respiras junto a tu verde sol. Pon tu corazón a latir por ti, que la tierra es tuya y necesita de ti. Tú lo sabes bien, es lo que hay que hacer, defender la tierra con todo tu ser. En este momento y en esta hora inicia su programa Cuidando el Huerto. Es un programa dirigido a todos ustedes, a todos nosotros, de cómo podemos cuidar la naturaleza, cómo nosotros vamos a llegar a él de tal manera que podamos afectarlo positivamente. En el día de hoy estaremos conociendo los asuntos de hidroeléctrica que el señor Paíno Abreu le estará mencionando. Si esta semana vamos a tocar ese tema que dice Bernabé, microcentrales hidroeléctricas, no aquellas hidroeléctricas enormes que conocemos, sino las micro, pequeñas represas y pequeñas centrales que producen energía a partir del agua y que ya ha sido un éxito en todo el país. Podemos ver una excelente entrevista con el ingeniero Alberto Sánchez, que nos va a explicar cómo ha ido progresando este tema de la instalación de centrales hidroeléctricas en todo el país. Pero antes de iniciar formalmente el programa, veamos al doctor Alfredo Bañón, que siempre tiene una información importante en términos de salud para nosotros. Hoy vamos a hablar del agua. El agua desde siempre ha sido una fuente de salud y vida. Sin agua el planeta no existiría y de hecho muchos de los problemas de salud, los problemas que existen en el universo, en el planeta, hoy en día, se deben a la falta de este precioso líquido. Nosotros en la medicina alternativa, medicina natural, la tenemos como muy valiosa. De hecho, desde siempre nosotros contamos con el agua en la especialidad llamada fitoterapia. En la fitoterapia nosotros tenemos la hidroterapia y es una auxiliar para la fito que tiene que ver con las plantas. La hidro es la terapia con el agua. Con el agua nosotros podemos usarla en chorros de agua curativa, en baños de vapor de agua, en baños de agua fría, baños de agua caliente, baños de asiento. De hecho, quisiera llamar la atención el baño de asiento de agua fría para problemas de la próstata. Los médicos convencionales que han descubierto que nosotros existimos, le dan a los pacientes con problemas prostáticos baños de asiento con agua caliente, porque es más bonita, más chévere. Pero no, el agua fría es antiinflamatoria. De hecho, los deportistas, los pitchers, la gente que tiene problemas en un deporte, se ponen gorros de agua fría. El agua fría es antiinflamatorio, mientras que el agua caliente es relajante, ayuda así con el dolor y es más agradable, pero no es antiinflamatorio. Para una fractura reciente, agua fría, hielo, nosotros acostumbramos a dar. El agua también se utiliza, aparte de los baños de asiento, con baños de pies. A una persona con un dolor de cabeza, simplemente mete los pies en agua caliente y en cuestión de segundo, el dolor, la cefalea, la migraña desaparece. Pruébelo usted. De hecho, en ocasiones se puede usar el baño de pies con agua caliente y en la cabeza con un gorro de hielo. No se va a pasar mal, hágalo. Nosotros tenemos como bueno y válido la terapia de la hidrocoloterapia, o sea, la terapia del colon, la limpieza del colon con agüita solamente. A veces se utiliza una que otra planta, pero el agua es suficiente para limpiar el colon y ayudar a corregir una cantidad increíble de problemas. Ustedes no se imaginan cómo esa terapia nos ha ayudado, nos ha sido un auxiliar para la buena salud. Nosotros como cuerpo somos un 80% agua y como tal lo necesitamos. Yo les recomiendo a mis pacientes siempre tomar un vaso de agua al levantarse. Usted lo hace, trátelo. Antes de darle un beso a la mujer, un beso al marido, tómese un vaso de agua y usted verá cómo su cuerpo comienza de una manera armónica a desarrollar actividades de salud. Tengo pacientes que me dicen que cuando se toman el vaso de agua, al levantarse van seguido al baño y eso es bueno. O sea, que su medicina para el estreñimiento es el agua y de hecho así es. Recomendamos ocho vasos de agua. Ocho vasos de agua, comenzando con el primero al levantarse. Si su estreñimiento es muy fuerte, tómese dos, tómese uno primero y si no, resiste el segundo. De una vueltecita y en cinco minutos bébase el segundo. Y usted verá que su cuerpo le va a ayudar a reaccionar. Es una parte importante de la hidroterapia. Gracias al agua nosotros podemos y tenemos muchas posibilidades de tener herramientas de salud. En muchas ocasiones, como hemos dicho, utilizamos el agua fría, en otras ocasiones el agua caliente, el agua a temperatura ambiente. Recomendamos que el agua sea tomada preferiblemente a temperatura ambiente y nunca con las comidas. El agua, cuando se ingiere conjuntamente con la comida, retarda el proceso de digestión. Es buena. Esos ocho vasos de agua, distribúyalos en el curso del día y hágala su aliada. La salud es increíblemente fácil de manejar, pero con herramientas sencillas, como el H2O, como el agua, a través de la ingestión, del uso a través de las terapias, de la hidroterapia, nosotros sacamos el mejor de los beneficios. Les recordamos que nuestro Señor Jesucristo se identificó con este elemento de la naturaleza cuando dijo que Él era el agua de vida, que cuando se bebía de Él, nosotros no tenemos sed jamás, sed espiritual, obviamente. Feliz día. Dios les bendiga. Feliz día. Gracias por ver el video.